¿Qué tal? Excelente tarde amigos de Mario Toys. El día de hoy tenemos este mini video para mostrarles este vehículo en escala 1.24 de la marca MotorMax. Es un Dodge Charger tipo patrulla. El vehículo viene con carrocería de metal, llantas de goma, apertura de puertas y cofre, motor e interiores detallados. El vehículo incluye luces y sonidos como pueden apreciar. Ahí está, luces de los faros, las luces de las torretas y las luces traseras. Un excelente vehículo para su colección y para todos aquellos fanáticos de los vehículos escala. Como ya saben nosotros somos Mario Toys, nos ubicamos en Actopan Hidalgo y realizamos envíos a cualquier parte de la república. Pueden contactarnos vía inbox o al 772-141-1046. Que tengan un excelente jueves, nos vemos en el próximo video. Muy buenas tardes.